Vamos con un tema que se llama Solo quiero pasármelo bien. ¡Vamos! ¡Ahora sí que sí que lo hablamos! No quiero más sermones, no quiero tu opinión Voy a perder el juicio de bañar en alcohol Voy a correr desnuda gritando que te dejan Ya no hay tiempo para dudas Solo quiero pasármelo bien ¡Vamos! Solo quiero pasármelo bien Solo quiero pasármelo bien Solo quiero pasármelo bien Yo solo quiero pasármelo bien Resaltaré las normas Voy a fluir sin control Le quitaré al hojillo Las llaves de su puto camión Para atracar un banco Y comprar gafas de sol Bainaré toda la noche Solo quiero pasármelo bien Solo quiero pasármelo bien Solo quiero pasármelo bien ¡Vamos arriba, perroja! Solo quiero pasármelo bien Yo no quiero pasarte lo bien Yo no quiero pasarte lo bien Yo no quiero pasarte lo bien Muchas gracias Yo no quiero pasarte lo bien Yo no quiero pasarte lo bien Yo no quiero pasarte lo bien Solo quiero pasármelo bien Solo quiero pasármelo bien Muchas gracias, Verdejo Me ha sido un poco de estar aquí con vosotros Ahora sí que nos vamos Muchísimas gracias 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 Gracias